...gallinas, caballos, toros y hasta un jabalí. Si quieren ir a visitar unos animales de granja muy especiales y que se han librado del matadero, les mostramos dónde se encuentran en el santuario, en San Martín de Valdiglesias. En este santuario han encontrado su lugar en el mundo. Rita, con todo el miedo que llegó, pues ahora mismo confía mucho en nosotros, siempre quiere los mimos para ella. Ya llegó embarazada, tuvo un burrito pequeño aquí que se llama Gretel y ahora viven los cuatro juntos y saben que nunca más nadie les va a separar. Sin embargo, en su vida no ha sido siempre tan feliz. Había un hombre que criaba a la familia para enviar los burritos al matadero. Los tenía atados con una cadena, de manera que no tenían acceso al agua ni la comida. Ahora mismo son súper cariñosos. Rita y su familia no han sido la única en encontrar la felicidad. Ahí se han sido otro de los animales afortunados que ha encontrado este santuario. Son del sol, ¿no? Ah, muy bien. Él es muy listo, es el jefe de aquí y ha aprendido cómo conseguir cariños, cómo conseguir la atención, cómo ser un poco la estrella. Marujita es una abeja que encontraron abandonada con una herida en su espalda porque la había mordido un perro. Ya la herida cerró y por primera vez en su vida tiene comida, tiene cariño. Es una de las abejas más felices del mundo. Ella es Carmen, una vaca lechera condenada de abandono por su dueño. Le cuesta confiar. Llevaba meses sola, fue llegar aquí, ponerse a mugir, ver qué le respondían y enseguida lo que hace es estar durante mucho tiempo ahí en la valla mirando a lo que serán sus futuros compañeros. Javi, que es uno de los toros que vive aquí, está enamorado de ella. Le ha encantado que venga Carmen. Un santuario que ha permitido que estos animales puedan volver a confiar en el ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!